¡Bravo! 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 No llore ¡Llora, llora, llora! ¿Qué es eso? Entonces, acá son los arqueros, ya ahora el otro arquero, que también se va destacando y va aprendiendo A la categoría 2007-2008 A lo mejor alquero El torneo que participamos Torneo de importación KISS Chicos, torneo de importación KISS 2017 Participamos en la academia La academia no le está otorgando El torneo Nosotros, la academia A Diego Riva y Neira Bravo Miren, por favor Miren, pajarito Agrega leche de pura vida Miren, por favor Miren a la cámara Miren, miren No sean tímidos Qué guapos Son muy guapos Emilio 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 Diego, mira Se van acercando, por favor Un poquito con su compañero Todos A ver, miren, la cámara Los más chiquitos abajo A los chicos abajo Los chicos arrodillados Los más chiquitos adelantinos Ah, claro José, tiene 5 horas en internet A ver, burla Ponte ahí, ponte juntos Apéguense, apéguense Apéguense, muchachos A ver, le da leche A ver, no lloren, por favor Miren la cámara Miren, miren, acá la cámara A ver, a la 1 A la 2 A la 4 A la 6 Dele leche, pura guía Pura estafadora Ya, ya está ya Ahora un fuerte aplauso Para todos los chicos Adiós 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 Adiós